Estamos a poco menos de 72 horas de que termine este 2018 y miles de celebridades comienzan a publicar su recuento anual dentro de sus redes sociales. Sin embargo hay una personalidad que robó cámara todo el año no solo por su trabajo, sino además por su espectacular figura y esa sin duda alguna fue la hermosa Araceli Arámbula. La chule no se cansó de robar suspiros durante los 365 días de este año, pues en la mayoría de sus fotografías plasmaba toda su belleza y carisma que siempre la han caracterizado. Como parte de su tradicional es viernes y el cuerpo lo sabe, la sensual chihuahuense publicó una fotografía en la que dejaba entrever toda esa curvilínea figura que alguna vez conquistó a Luis Miguel con un pegado bikini. En una serie de fotografías, la protagonista del Señor de los Cielos decidió dedicarle un mensaje de amor y paz a todos sus seguidores en sus redes sociales para que cierren con mucha alegría este 2018 e inicien con toda la actitud del año nuevo. En sus fotografías se puede apreciar la gran delantera que tiene la chule en un sensual y pegado bikini que está compuesto de una tela multicolor similar a los tejidos hechos a mano. Este sensual conjunto también mostró cada una de las perfectas curvas que se carga Araceli Arámbula en su bien torneado cuerpo. En cuestión de minutos, sus fans le agradecieron a la chule estos sensuales detalles de su parte, pues ella suele mostrar más fotografías sobre su trabajo y su vida personal que de su cuerpo a diferencia de otras bellezas como Janet García o Daniela Chávez. Con información de LNN Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.